hola a todos cómo están hoy les vengo a traer la reseña que les debía de los esmaltes pro color 60 segundos de abon que les prometí hace un montonazo y nunca se las hice pero bueno tuve la posibilidad de probar más tiempos estos esmaltes para darle una opinión mucho más concreta bueno esta es la cajita es así yo me compré tres tonos me compré el tono chop chop cream el tono mau it y el tono snappy taupe así que son estos tonos que ahora se los voy a pasar a mostrar al final del vídeo o en el transcurso al vídeo van a ver los swatches de cómo quedan en las uñas estos esmaltes y ahora tengo puesto este que este es el tono snappy taupe es este les dejo los nombres abajo en la cajita de de info es este tono es muy lindo antes que me olvide en los labios y en las mejillas y en los ojos tengo puesto este mismo producto que es un dice make up tres en uno labial rubor y sombra que es de amodil de la línea shield aubre aubre y es el tono vi yourself así que es el tono número 2 si les gusta quedan muy lindo se seca y no queda para nada pegajosa nada al principio parece un gloss pero luego se seca y queda mate mate por lo menos este tono otro no sabría decirles ok empecemos por el tono que les mostré recién este es como yo lo veo como un violeta grisáceo que es un tono nude es distinto me gustó por eso porque tiene una subtonalidad grisácea y amo estos tonos así la verdad que este tono es mi preferido de los tres que me compré la verdad que me dieron ganas de comprarme más pero ahora les voy a contar por qué este tono es muy lindo traen 10 mililitros y no sé si en la cajita promete algo agite bien antes de usar aplique una capa de esmalte sobre la uña limpia y seca dejar secar 60 segundos y listo esto es lo que prometen estos esmaltes es secarse en un minuto no sólo dice de eso traen 10 mililitros no sé si ya lo dije el pincel me gusta mucho porque tiene como una forma al final como redondita no es planita planita a los costados es redondeado entonces hace que llegue bien a toda la uña y que no te salgas de la uña y pintes tu piel así que me gustó un montonazo con una sola capa cubre muy bien este la verdad que es bastante oscurito yo ahora tengo puesto una sola capa y me gustó un montonazo se seca en 60 segundos cumple lo que promete y me encantó muchas me preguntaron si era verdad que se seca en un minuto porque tienen los esmaltes de la otra línea común la línea true que cuesta un poquito que se sequen pero les puedo asegurar que por lo menos estos tres tonos que yo probé se secan en 60 segundos y está muy bueno y son muy muy curativos luego tenemos este tono que es el tono mauvit y acá está el nombre es éste yo no lo veo un tono malva la verdad para mí es como un rosa pastel un rosa pastel con un poquitín de violeta un lila pero es un rosa pastel ojo con este esmalte si a ustedes no les gusta vieron que hay algunos esmaltes que son muy muy claros y te hacen ver la piel de la mano un poco más oscura bueno esto con este pasa depende de la tonalidad de piel que ustedes tengan pero igual a mí me encantan estos tonos así este es súper nude y amo los tonos rosa bebé así que este es muy lindo y también con una sola capa cubre totalmente la uña son re líquidos así que por eso se secan súper rápido pero son muy muy curativos este tono también me gustó un montón y por último tengo este tono que este es el tono chop chop cream es como un tono crema así es un tono cremita es como un blanco una sub tonalidad de blanco un poco más amarillenta así los le puedo describir así el color es muy lindo este tono también cubre con una sola mano cubre bastante bien igual yo generalmente les doy dos manos para que quede bien bien perfecto porque bueno a veces por ahí quedan unas líneas o algo que no nos gusta entonces con dos manos quedó muy bien muy lindo y el tono no les mostré creo bueno ahora me escribió una chica en instagram y me dijo que había subido un swatch en una historia creo que le duró apenas 24 horas y ya se les empezó a saltar yo les recomiendo no sólo con estos esmaltes sino con todos los esmaltes usar un top coat base y protectora de esmalte se lo tienen que poner antes de pintarse el mismo de aunque a ver si los veo se los traigo y se los muestro bueno acá lo tengo es este que es de abón es la base tres en una base reforzadora y capa protectora del esmalte trae 12 mililitros y es esto y es muy bueno yo lo uso desde muchísimos años desde que soy muy chica lo utilizo y la verdad me funciona muy bien lo que hago es ponérmelo como base espero que se seque se seca súper rápido igual y luego me aplico el esmalte cuando ustedes se ponen esta base lo que hace es que el esmalte queda mucho más uniforme y no se vea abajo su uña así que hagan la prueba usen una pónganse una capa con este y otra uña sin esto y van a ver la diferencia y bueno luego de terminar de aplicarme ya sea una o dos capas de cualquier esmalte me aplicó esta y esto hace que dure muchísimo tiempo el esmalte alarga la duración del esmalte lo protege y todo y la verdad que si me funciona muy bien yo siempre utilizo con ésta la verdad que yo lo probé solo a este y más o menos me duró dos días y medio tres y ya se me empezó a gastar como en la punta que es normal de lavar los platos y hacer las cosas de la casa pero si te pones esto te dura un poco más así que les recomiendo que se compren este aparte rinde un montonazo como pueden ver es re líquido pero les deja un brillo tan lindo en las uñas yo se los recomendé muchas veces y se los vuelvo a recomendar si ustedes se lo quieren comprar este es muy bueno es transparente parece violeta pero es totalmente incoloro bueno yo había pintado porque tuve una fiesta y me pinté con el tono este rosa y el blanco el blanquito beige y me duró aproximadamente 5 días obviamente ya se me estaba saltando acá las puntas y bueno hoy me saqué para lavar y me pinté con este que es el otro pero los estoy usando un montón desde que los tengo porque se secan rápido y ahora lo que busco es que los esmaltes se seque más rápido porque no tengo mucho tiempo para pintarme las uñas pero pero si me gustaron un montonazo me gustaron un montón y se los recomiendo ellos los había comprado a 2 x 200 los dos así que bueno nada los compré en lanzamiento y obviamente me salieron mucho más baratos apenas los vi dije yo los quiero los necesito en mi vida aparte ya los había visto en reseñas de otros países y en fotos también y me gustaron un montonazo estos tres tonos que son los más nude que la verdad estoy utilizando mucho estos tonos así claros y bueno este fue todo todo el vídeo y espero que les haya gustado si les gustó pueden dejar su like pueden comentar a ver ustedes cómo les funciona estos esmaltes y cuánto les duró también pueden suscribirse si no están suscriptos y activar la campanita de notificaciones que aparece al lado del botón de suscribirse para que les llegue una notificación cada vez que yo subo un vídeo nuevo también pueden seguirme en mis redes sociales que se las no se pierdan nada y bueno nos vemos en un próximo vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.